Les voy a contar cómo le enseñé a mi papá a solicitar un crédito desde la app de Banco Azteca. Estábamos haciendo cuentas cuando dijo, necesito un crédito, tengo que ir al banco. ¿Para qué, pa? Si con la app de Banco Azteca te lo dan fácil y en el momento, aunque no seas cliente. Descargas la app, seleccionas producto, eliges el monto y en cuánto tiempo quieres pagar. Confirmas tu clave y listo. El dinero está en tu cuenta. Mi papá contestó, ¿tan fácil? Y hasta me dieron más que en otros lados. Tú también usas la app de Banco Azteca, que siempre está contigo desde donde estés. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logra. Banco Azteca.